Un show, embarazada, sin trabajo, yo me sentía hipopótamo, o sea, digo, con todo respeto a todas las que están embarazadas, ¿verdad? Pero en ese entonces yo me sentía enorme, o sea, y no me gustaba cómo me veía, ¿no? Aparte, me sentía frustrada. ¿Profesionalmente o socialmente? Ambas. Yo me sentía profesionalmente y socialmente frustrada y tenía mucho miedo del que iba a decir la gente, ¿no? O sea, no sé, me aterraba. Y es que aunque muchas personas dicen, no eres la primera, pero sí es la primera vez que te toca, entonces no sabes cómo manejarlo. Sí, 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 cómo manejarlo, cómo reaccionar, y sobre todo por los planes que ya teníamos, o sea, nosotros ya teníamos planes de boda. O sea, para esto, mi novio, o sea, ya me había dado anillo, hicimos un viaje a París y me dio anillo de compromiso. Antes del embarazo. Antes del embarazo. Ok. Por supuesto que yo, ¿cuándo nos casamos? Yo no sé. Tú, no, tampoco, no sé. O otro día, ¿cuándo te vas a regresar de México? ¿Quién sabe? Y tú, no, pues, ¿quién sabe cuándo me voy a ir para allá? Entonces, como que no teníamos fecha de boda ni nada, y entre que nos peleábamos mil veces, pues, le regresaba el anillo y luego no, y luego sí, y luego no, ¿verdad? ¿Y dónde está ahorita el anillo? Se lo quedó. ¿Pero porque tú se lo diste? Sí. Ok. Me dijo, porque, pues, al final, él se llama Luis Martínez, entonces que él sea, o sea, su nombre con él y que sea Martínez también, como LM, y yo dije, bueno, pues va, ok. Entonces, nombres, empezamos así de que Leo, Leonardo, ¿te gusta Leonardo? Sí, Leonardo, ok, un nombre porque es muy largo, perfecto, Leonardo, Leonardo Martínez Martínez. Así de rápido. Sí. Ok. Así de rápido. Muy bien, y ya con el bebé en brazos, ¿hay una segunda propuesta de matrimonio o no? No. No. No, o sea, no había propuesta, estaba como en planes, estaba ahí como en el trinchero de que cuando el bebé nazca nos casamos. Entonces, Leo ya tenía como seis, siete meses y un día cenando en casa fue como que, oye, pues, ¿cómo ves? Y pues ya nos casamos, ¿no? O sea, yo siempre había querido casarme y para él obviamente también era importante, pero a lo mejor no era como su prioridad, o sea, era como que, pues ya nuestra casa, ya nos habían entregado una casa que estábamos pagando, el niño, los gastos, o sea, pues ya eran muchas otras cosas antes de la boda, pero pues yo mi boda era como la ilusión que yo tenía, ¿no? O sea, de la boda, el vestido blanco, el vals con el papá y todo. Entonces le dije, oye, pues, ¿qué onda? Me dice, pues ya pongamos fecha, ya, pon, ándale, pon una fecha. Y yo, no, pues octubre, creo que me iba a casar el 6 de octubre. Ok. Ya no me acuerdo ni de qué año, no sé si del 2017 o el 18, ya no sé. ¿2018? Del 2018, nos íbamos a casar. Este, y pues fijamos la boda, planeamos, vimos un lugar muy bonito, era una hacienda muy linda en Santiago, los dos queríamos como un lugar al aire libre, este, vi vestido, vi proveedores, este, vi muchas cosas y pues, pues no se hizo la boda. Ok. Sin, sin meterme de más, ¿se puede saber por qué no? Pues mira, no se hizo porque nosotros habíamos vivido una relación tóxica muchos años. Ok. Muchos años, o sea, éramos la típica pareja que siempre caía como en el círculo vicioso. Me haces, te hago, te hago, me haces. No, ahora te la regreso, no, ahora yo, no, ahora no sé qué. Siempre estábamos como en una competencia constante, no solamente a nivel pareja, sino de todo. Ok. Siempre era una competencia. Profesional también, era de que, ay, este, no sé, vendí tal equipo. Ah, yo veo que, ah, ah, ok, ay, voy a hacer esto, yo también. No sé qué, yo también, ¿sabes? Entonces, era como esa competencia. Entonces, habíamos vivido una relación sumamente tóxica y para esto, pues, las redes sociales se vuelven muchísimo más fuertes. Él entra a redes también con Twitter, porque nos conocimos por Twitter y luego por Instagram. Y, pues, por supuesto que, pues, también le llega como una ola de que mucha gente lo conocía también, por supuesto. Este, mucha gente lo escribía. Él empezó a contar como historias del día a día y era como el típico narrador, este, tiene una palabra, no sé si, pues, mamona, digamos. Este, pero, o sea, te decía las cosas como así de que te contaba de que, ay, que el gobernador, no sé qué, pero yo, o sea, como que era un narrador así. Ok. O sea, fresa buena onda, pero así, y la verdad es que se ganó muchos seguidores, la gente lo quería mucho y así. Y yo decía, ay, qué padre, ¿qué estás haciendo? O sea, sigue haciéndolo. Empezaron a buscar incluso marcas también para trabajar con él y así. Ok. Pero entonces ahí empieza más fuerte nuestra competencia, porque era de que sube, subo yo, que la foto, que no sé qué. Y, pues, por supuesto, pues, la gente empezó a meterse muchísimo en nuestra relación. O sea, creo firmemente en que las redes sociales destruyeron nuestra relación, 100%. Ok. O sea, súmale que nosotros ya teníamos una relación tóxica, o sea, que no, no estábamos tan bien. Más redes sociales, más nuestra competencia, mucha gente se metía en nuestra relación. O sea, tú sabes, hay mucha gente mala allá afuera, hay mucha gente muy envidiosa. Entonces, a mí de repente me escribían de que acabamos de ver a tu pareja en un restaurante besándose con alguien. Y él dormido al lado mío. Ya. Y así. Pero eran cosas que hacíamos, o sea, que a los dos como que es que por qué anduviste y que te vieron y que te fuiste a comer con un cliente y no me dijiste. Entonces, era como muchos malentendidos, o sea, como muchos celos ya entre los dos. Entonces, era muy difícil. Entonces, ya al final, al final del día, pues la boda, o sea, se cancela. La decidimos cancelar porque X, o sea, como que hubo un malentendido de que a él le dijeron que yo había hecho algo y a mí me habían dicho que él había hecho una cosa. No sé. Ponle tu infidelidad. Ok. Que nunca realmente hubo infidelidad, o sea, por ninguno de los dos. Pero ya estábamos tan lastimados. Eran tantos mensajes que nos llegaban constantemente de hate, de odio, de que, ay, o sea, se decía que él era, por ejemplo, que él traía muchas mujeres porque siempre fue muy amiguero. Entonces, de que otra vez vas a aguantar que te ponga el cuerno y otra vez no sé qué. Y sabes, y realmente a ninguno de los dos nunca nos constó nada. O sea, nunca nos constó de que, ay, realmente si me pusiste el cuerno, yo te lo puse. O sea, nunca nada, nada. Entonces, teníamos como muchos, interpeleábamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Leo estaba muy chiquito. Entonces, o sea, ya para ese entonces, yo años atrás inicio en terapia por la cuestión también que yo venía arrastrando de mis papás. Entonces, o sea, pues vas cambiando de terapeutas y como que te van abriendo los ojos y el camino. Entonces, llegó un punto de mi vida donde yo dije, no sé si esto es lo que yo quiero. Sé que lo amo con todo mi corazón, que sé que no puedo vivir un día sin él porque si nos enojamos, bueno, cállate, yo era así que hinchada, llorando, o sea, muchísimo. Pero a lo mejor no nacimos para estar juntos. O sea, nos hacemos ya tanto daño los dos. Aparte, caímos como en esa etapa de la vida donde sabíamos exactamente qué era lo que nos lastimaba, qué era lo que más nos dolía, que ahí no seríamos los dos. O sea, a él, no sé, supongamos, le dolía algo de su papá, yo iba y le decía. Y a mí me dolía algo de mis papás y él iba y me decía. Entonces, ya era una relación muy pesada, muy hiriente. Entonces, eran gritos y Leo ahí y así una vez se nos cayó mi pobre Leo entre gritos y así. Y aquí se sacó tantita sangre. Entonces, ahí fue como un punto donde dije, esto ya no puede pasar. O sea, no es lo que quiero ni para Luis, mi entonces pareja, ni para Leo, ni para mí. O sea, yo ya no quiero esto. Esto no es lo que yo visualicé y soñé en toda mi vida. Y supongo que él tampoco. Y supongo que el niño tampoco, ¿verdad? En ese entonces. Total, nos separamos. Para esto, mi papá me da el sabio consejo y me dice, cómprate una casa, un departamento o lo que te alcance. Porque como eran tantas idas y veníamos, yo salía corriendo de su casa, él salía corriendo, yo lo corría, él me corría y así. Que fueron tantas veces que íbamos y veníamos que al final mi papá me dijo, Tania, esto no sabemos cómo va a acabar. Cómprate una casa para ti, para tu niñito, ahorita que tienes ahorros. Cómprate algo, mi hijita. O sea, me dijo, tú sabes que yo te apoyo. En lo que tú digas, si tú quieres seguir con él o no, te apoyo. Porque aparte mis papás ya sabían también cómo era lo tóxico de la relación. Incluso los papás de él también, que los amo con todo mi corazón. Entonces ya yo compré una casa, la empiezo a pagar y así. Nos separamos un tiempo. Yo me voy a vivir a casa de mi mamá. Él veía al niño. Eso sí, yo jamás, jamás le prohibí ver a Leo. Nunca estuvo Leo de por medio. Por más enojados que estuviéramos los dos y que nos quisiéramos mentar la madre, era de que cuando te toca Leo, tal día, aquí está y aquí está. O sea, siempre era como que el niño, o sea, yo no quería vivir eso porque yo lo había vivido muchas cosas con mis papás. De que nosotros íbamos de por medio. Entonces, bueno, total, nos separamos y luego regresamos otra vez. Regresamos otra vez. O sea, yo ya me habían entregado la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa casa? Y yo, ay, pues la rento. La rento y pues me regreso y así. Y ya pues nos regresamos. Pero ya los dos estábamos muy mal en muchos sentidos. O sea, no podíamos con nuestro ego personal. Los dos teníamos un ego altísimo. No podíamos poner con inseguridades, con cosas.